Bueno, Miguel, gracias por estar en esta entrevista para Día a Día, hablando un poco de deporte. Le iba a proponer un ping-pong de algunos personajes de la actividad. Soy malo para el ping-pong. Vamos a ver cómo le va. Sé que es mejor para el tenis, por ejemplo. Miguel, Messi, ¿qué se le viene a la mente? El mejor. El mejor. Y una tontería a todo lo que se está hablando últimamente. El mejor. Dice que no sabe cantar el himno y que por eso no es tan argentino. ¿Qué piensa de esas cosas? No, no me interesa para nada que cante el himno. Cristiano Ronaldo, ¿qué piensa de él? Un fenómeno al que no invitaría a comer un asado nunca. Parece estar como enemistado de Messi y eso hace que muchos argentinos no reconozcan por ahí su talento. ¿Está usted de acuerdo con la exponente idea? No, me parece una estupidez. Me parece una estupidez porque el talento no depende de las simpatías. Hay muchos talentos en la música, en la literatura, con quienes no simpatizo. Sería tan bobo no reconocerlos como talento, como no reconocer que Cristiano es un fenómeno. Pero no le invitaría un asado. ¿Maradona? Tampoco le invitaría un asado a Diego, pero ha sido uno de los tipos que me ha emocionado más viéndolo en una cancha. A Messi se le dice eso, que le falta épica en la selección y que quizás por eso no llegue tan masivamente a la gente. ¿Puede ser eso una razón? ¿Qué piensa Miguel? Puede ser, puede ser, porque el fútbol tiene mucho de eso, de emotividad, de carisma, pero no es mi caso. A mí Messi no solo me llega, me llena de ojos, es como entrar a un museo por lo cual a Messi. Realmente me conmueve, me fascina. Miguel, si le digo Roger Federer, ¿qué se le viene a la mente? Roger Federer es un tipo admirable, a mí se lo invitaría a comer un asado, solo, sin la mujer. Ni las medas. Ni las medas. Pero me parece un tipo fantástico Federer, ¿no? Un relojito suizo, en todo su vida, en su actividad, y jugando al tenis es como si estuviera pintando. El tipo tiene una armonía para moverse, que en tenis o en cualquier cosa que haga, ese tipo te da la sensación de que rosa a la perfección. ¿Sabela y la selección argentina? Me llena de dudas, me llena de dudas. Me llena de dudas Sabela y me llena de dudas la selección argentina. Estoy lejos de ser optimista sobre la selección argentina. La vi aquí jugar en Córdoba. No tengo duda de que tenemos un potencial ofensivo excepcional. Sobran delanteros. Me gustaría saber quién nos va a defender. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Bueno, Miguel, no nos robo más tiempo. Muy amable. Por nada.